Música Música Que te enseñó a besar Pero como olvidarme de tus lejos Que tuyo es el único recuerdo Besitos, besitos, besitos Besitos que mi alma llevaré Música Música Que tuve sus que mi alma llevaré Música Que tuve sus que mi alma llevaré Música 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 Besitos, 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 besitos a mirar el baño en él. Besitos, 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 besitos.